Una selección especial de trabajos fotográficos conforman percepciones de María Cecilia Piazza. Esta muestra artística nos invita a viajar con saltos, desvíos y vacíos por toda una vida de creación. Más detalles a continuación. Luego de 35 años de trabajo imparable, la fotógrafa María Cecilia Piazza recrea escenarios de La Habana, Nueva York y Perú, en la técnica que siempre la ha caracterizado. Es importante para cualquier artista hacer una muestra ontológica. En percepciones, María Cecilia Piazza, 1975 al 2010, nos lleva a recorrer por diferentes categorías fotográficas que captó durante su trayectoria. En la selección fotoperiodismo muestra una realidad que para muchos limeños es ajena, y en Ángeles de la oscuridad se presentan personajes fantasmagóricos que están y no están a la vez. Continuando la línea fantasmal en Ángeles de la Luz, la artista presenta el arte del fotograbado, con imágenes religiosas que son apreciadas por la gente que visita la muestra. Lo que me gusta bastante es cómo, más allá de las imágenes, el título y la imagen se complementan. Entonces, o sea, es una obra, no solamente es la fotografía que es excelente, sino cómo va unida a un significado a partir del título. La del niño que está por allá, la del niño que está con la espalda al aire, esa es la fotografía que más me impactaba. En otras categorías fotográficas, La Habana de Piazza refleja una ciudad detenida, ausente, envuelta en recuerdos y nostalgia, mientras que en historias íntimas presenta un diario personal de 12 imágenes. ¿Es la mejor fotógrafa del Perú, sí o no? Bueno, sí. Yo creo que sí, ha tocado tantos temas profundamente y con mucho sentido de humanidad. Yo creo que eso es lo que rebalsa en Maricés. La galería también muestra un adelanto de su nueva serie fotográfica, Irak, carreteras, cuidados intensivos, en la cual Piazza dice que se está trabajando desde este año. Me siento muy emocionada de darme cuenta de cómo he trabajado durante tantos años y que la vida se pasa rapidísimo y que hay que realmente aprovecharla y que a veces uno no se da cuenta de cómo has trabajado, ¿no? La muestra fotográfica estará abierta al público hasta el próximo 9 de enero en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Lima. Para Enlace Nacional, Gina Carvajal.